¿Vives en Estados Unidos y te sientes inseguro hablando en inglés? En Cannaway Academy te ayudamos a romper el miedo de hablar en inglés a través de sesiones online 100% en vivo. Nuestros profesores nativos corregirán tu pronunciación y reforzarán tu expresión oral en un contexto de situaciones y expresiones de uso común. Te verás inmerso en un inglés a nivel nativo y mejorarás tu fluidez en el idioma. ¿Qué esperas? Deja de perder oportunidades en Estados Unidos por no hablar un inglés fluido. Empieza por practicarlo con profesores nativos. Inscríbete hoy en Cannaway Academy. Profesores nativos a tu alcance.